Sí, todavía podemos hablar de un inicio de semana. Sin embargo, toda la semana se mantendrá la preocupación, incluso ya entrando en las finales de agosto, con el tema de los útiles escolares. Pero no todo amerita preocupación. Hay esperanza para un grupo de jóvenes que va a poder recibir o que han recibido útiles escolares de parte de una fundación, de la Fundación Jesús entre los Pobres. Nuestra compañera Joana Baez estuvo con ellos y nos han peleado. Y llegamos aquí a la comunidad de Báxima, en Villa Altagracia. Ya los niños están colocados en sus filas para recibir los útiles escolares que les trae la Fundación Jesús. Entre los pobres, como observamos, ya ellos están aquí colocados. Esta es la filita de las hembras que van a recibir. ¿Ustedes vienen a recibir sus útiles escolares? Sí. ¿Cómo? Sí. ¿Y qué tú quieres? ¿Mochilas, mascotas? ¿Qué quieres? De todo. ¿Tus padres no te han comprado los útiles todavía? No. ¿Por qué? Porque no tienen dinero. ¿Dinero? Dinero. ¿Y tu papi, te han comprado algo de los útiles escolares? Mi uniforme. Y esta es la fila de los varoncitos. Aquí los vemos pequeñitos, ya colocaditos, organizados también. ¿Y su papi, ya le compraron a ustedes los útiles escolares? No. Entonces tú me decías que los útiles escolares no te lo han comprado. ¿Por qué? Porque ellos no tienen cuarto. ¿Y tu papi, tú me dijiste que está buscando trabajo para eso? Sí. ¿Alrededor de cuántos niños están recibiendo útiles escolares? Alrededor de 200 niños estamos llevando útiles escolares. Bueno, el objetivo es llevándole esas alegrías a los pequeños niños que a lo mejor no tienen esa necesidad y no tienen con qué comprar útiles escolares. Y para que varias fundaciones escojan como ejemplo de llevarle las alegrías a tantas familias. Porque entendemos que muchas madres, tristemente en comunidades como esta, no tienen ni siquiera para comprar un cuaderno. Y es algo que deprime a muchas familias. De lo que se trata es de llevar a la realidad lo que fue la misión evangelizadora de Jesús a través del ejemplo, la ayuda y la cooperación. ¡Gracias!